La seguridad de los excombatientes, de los 13 mil que siguen férreos dentro de su proceso de reincorporación, es una prioridad para el gobierno nacional, para la fiscalía, para la procuraduría, para la defensoría del pueblo, para todas las entidades que tenemos responsabilidad en este sentido. Por esa razón, desde ayer mismo, tanto la unidad de inteligencia de la policía, la policía judicial y la unidad especial de la fiscalía asumieron la investigación de lo ocurrido en contra de Jorge Iván Ramos, uno de los líderes excombatientes y uno de los líderes del proceso de sustitución voluntaria de cultivos de coca. Igual que cayeron la semana pasada dos de los cabecillas de los grupos de criminales que los han estado afectando, a este homicidas también los vamos a encontrar y los vamos a llevar ante las autoridades.